5, 4, 3, 2, 1, ronda 1, hay que capturar, hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en overwatch y voy aquí con este personaje tan raro, creo que va a cuatro patas, no recuerdo el nombre porque lo he pillado así en el tuntún ya lo había pillado en otra ocasión pero no me quedo con la copla de los nombres pero bueno, yo creo que más de uno ya sabrá quien es y la única vez que lo he probado, la verdad es que me ha gustado muchísimo me acaban de quedar dormidos vale, vale, vale venga, 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 madre, 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 que duro, que duro, vida, 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 no me estoy, no me estoy eso, eso, ahí, dame vida venga, recarga, tío vale, muerto vale, 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 un momentito que es que me he metido tan de repente ahí que es que, cura, ahí sí, cura, cura, ahí va, menos mal que tenemos una sanadora vas a caer pronto ahí, ahí, perfecto, perfecto, ahí, curando, ahí muy bien, perfecto curando, perfecto, ahí viene venga, tío, no tenéis nada que hacer, no tenéis nada que hacer, cuidado con este cuidado con el gordete ahí está, sí señor vale, perfecto, ahora voy a poner aquí la útil para que los compañeros tengan mucho más daño creo que era esto, ¿no? vale, este viene después tío, aquí está muerto, tío venir solo, ¡eh, eh, eh! que tengo este aquí vale, 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 44% ahora creo que van a venir dos, dos, hemos matado ahí ahora dos, o sea que van a venir tres tíos juntos suerte útil venga, venga compañero, que aquí tenéis más daño ay, ahí está, sí señor fijaros, fijaros ahí los compañeros como reparte leña este personaje me encanta es que a mí todos los personajes que son así con armas de apoyo, como si fueran armas de apoyo, metreador y todo eso son los que más, vamos, los que mejor se me dan aparte que son los que más me gustan o sea, a mí tantas cosas así de visibilidad y cosas de esas, no, no va cósmico prefiero este tipo de personajes que dan más caña para mí y son los que más, los que más suelo utilizar estoy a tope con la cope primera ronda grada loco, loco, loco no me ha dado tiempo a ponerlo 1 a 0 venga, venga, vamos para lo siguiente, yo creo que sí, que no hay problema 30 segundos para que empiece vamos a ver esto el RB ah, vale, vale, este era el escudo sí, 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 es verdad, no me acordaba que esto tenía una barrera vale, 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 vale fallo mío, es todo lo que me da más potencia y el LT tiene una especie de bombita así que, bum, bla ahí está, atrae a las cosas a ver, creo que era así, ¿no? que lo atraía, ¿no? con el LT para hacer una granada de radio para detonar la L, espera, atrae a los enemigos y los ralentiza, bien, bien perfecto vamos, vamos, que nos vamos venga, venga, que llegamos este mapa sí lo había jugado yo ya anteriormente en otro fin de semana gratuito ahí, potencia, a tope a tope, potencia, vienen todos juntos venga, 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 necesito curación bien, 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 bien curación, curación a tope a tope con la cope ahí está sí, señor, sí, señor vale, menos mal que me han curado menos mal que me han curado vamos a ver por dónde vienen según por dónde vengan le tiro la bolita bolita, bolita ahí, sí, señor potencia, potencia ahora ahí, ahí todos juntos ahí los ralentiza bien, 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 bien venga, que no se escape recarga perfecto, perfecto ay, ay, ay y os curaréis yo vengo aquí y me curo contigo este personaje creo que me está gustando muchísimo mira, creo que voy a ponerme una cosa o sea, vamos a poner aquí la aquí la barrera y ahora la potencia para ganar ay, ahí me están dando apoyo ahí a los compañeros de aquí pero ahora hay que acercarse para capturar venga, venga, venga se venía demasiado saco mira, ponerse aquí en el rincón ahí está y aquí estoy yo ahora mismo con la barrera cubierta totalmente vale, por ahí viene no sé si hay que mantener el objetivo vale, me he equivocado y le he dado al botón que era que no era, mejor dicho o era ay, ay, perfecto creo que no hace falta estar dentro del círculo ¿no? simplemente con estar alrededor creo que vale ¡Victoria! sí señor sí señor el tío tiene cuatro patas, tío un poco raro el bichito la del robot la del robot que la verdad es que también mola bastante vamos a ver qué se ha hecho ahí ay, 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 ay eso ha sido buenísima sextuple madre mía se ha cargado el equipo entero muy buena bueno, pero nada, chicos, chicas espero que hayáis disfrutado un saldito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao, chao